Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 million years ago expansion started waiting The earth began to cool, the autotrophs began to drool the end, recalls developed tools, we built a wall We built a pyramid, snap, science, history unraveling the mystery that all started with a big bang Vamos a comenzar este video con una noticia que no le va a gustar a los fans de Fight Night at Freddy's Y es que Scott Cawton, el creador del videojuego y el productor de esta película, ha dicho que retrasaron la película para arreglar un fallo Cuando se estrenó el primer trailer de la película, muchos fans de la franquicia se quejaron de que los animatrónicos tuvieran los ojos rojos Se la pasaban quejándose de eso por las redes sociales, eso hasta que Scott Cawton nos escuchó Y decidió anunciar que van a retrasar la película para arreglar ese pequeño inconveniente Así que los fans van a esperar otro poquito para que se estrene la película, la cual promete estar de poca mauser Aunque puede que esto sea un mito así que no me hagan caso Pero bueno, vamonos al cine de superhéroes con The Flash, la cual promete ser una de las mejores películas de este año Las primeras críticas la adoraron Dicen que es emotiva, alucinante, genial, sorprendente, divertida y alucinante Es lo que dijo el mismísimo Stephen King Si saben quien es Stephen King, ¿no? Es muy conocido por escribir el libro de IT Bueno, la película no forma parte del nuevo universo cinematográfico que está haciendo James Gunn Pero, esta película sigue siendo de las más esperadas de este año Es más, alguien en Los Ángeles fue arrestado por tratar de grabar la película Aunque, en las proyecciones de prueba, pues no atrajo a muchas personas y puede que sea un fracaso ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que se va a retrasar la película de Five Nights at Freddy's por unos ojos rojos? ¿O simplemente creen que sea solo un mito? Si les gustó este video de porquería, recuerden que me ayudarían bastante con un like Hasta luego, adiós